Esta es la mejor de las líneas, Línea de Oro Multivista con Tiranos del Norte Hasta la miel amarga, Rido Tomar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Campeche Show, un poco amarte Los Johnny, pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Mandingo, y te vi con él Y muchos más, la Línea de Oro es Multivista y Multivista es más Gracias por ver el video